Tema número 5. Diferenciación y valor. Hoy hablaremos de la definición de diferenciación y la importancia de esta en el mercado. Asimismo, conoceremos los tipos de valores que una empresa puede generar y cómo estos dos conceptos pueden aplicarse a una institución de educación superior. Para empezar, comenzaremos por definir qué es diferenciación en el mercado. Por diferenciación entendemos que es una estrategia competitiva que tiene como finalidad que el cliente pueda identificar como diferente el producto de una entidad con respecto al producto de sus competidores. Esta puede denotarse en características físicas como color, tamaño, material, entre otros, o en características intangibles como el precio, la atención al cliente, al servicio postventa, entre otros. Existen dos tipos de diferenciación. La diferenciación horizontal y vertical. La diferenciación horizontal se basa principalmente en los atributos que posee el producto como son el color, tamaño, material, entre otros. En este caso, esta diferenciación tiende a ser muy subjetiva, pues cada cliente, teniendo en cuenta sus preferencias, son los que deciden qué producto tiene más valor que el otro. En el caso de la diferenciación vertical, esta se basa principalmente en temas de calidad. En contraste con la horizontal, en esta los consumidores están de acuerdo en cuál producto es el de mayor calidad. Cabe resaltar que no siempre los clientes consumen el de mayor calidad, pues cuestiones de precio son los que impiden que estos intercambios se den. Que un producto se diferencia en el mercado es muy importante, debido a que permite que los clientes y o potenciales clientes identifiquen con mayor facilidad el producto que cumpla con sus preferencias y necesidades. Con relación al valor, esta puede definirse como el beneficio que genera el producto o servicio que ofrecemos y que es observable por el mercado al cual nos dirigimos. Es decir, este puede entenderse como la diferenciación en acción. Para comprender mejor el valor, este puede centrarse en dos grupos con relación al beneficio que aporta al cliente. Utilidad experimentada y por el tipo de proposición que estamos en la capacidad de ofrecer. Con respecto al primero, este puede clasificarse de acuerdo a lo que se conoce como valor utilitario. Este permite que las personas elijan entre varias opciones el producto o servicio que les proporcione en la práctica. La solución a una necesidad. También encontramos el valor expresivo. Este permite que las personas que escogen nuestro producto o servicio comuniquen al mundo quiénes somos y qué nos importa. Es decir, marcar la diferencia entre la imagen que el cliente pretende proyectar. Con respecto al segundo, de acuerdo con el tipo de proposición que estamos a la capacidad de ofrecer al cliente, esta puede clasificarse como cuantitativo, referido a los aspectos en concretos y demostrables que los clientes pueden percibir de forma real. Como por ejemplo precio, velocidad, reducción de costos y reducción de riesgos. Cualitativos, referidos a los aspectos más subjetivos y arbitrarios para los clientes. Es decir, aquellos que el cliente le da el valor con respecto a sus gustos y preferencias. Como por ejemplo, novedad, conveniencia, personalización y diseño. Por ello, la aplicación del concepto de diferenciación y valor para los clientes en el caso de un instituto, debe ser abordado desde la perspectiva del valor agregado para instituciones educativas. En este contexto, lo que buscan dichas instituciones es el logro académico y personal de los estudiantes que se expresa en el crecimiento en conocimiento, habilidades, capacidades y otros atributos que estos han ganado como resultado de sus experiencias dentro del ecosistema educativo. En este sentido, la aplicación del concepto de diferenciación en institutos viene marcado por las diferentes especialidades en los que la institución tiene por ofrecer y que se distingue del resto al ofertar su sistema educativo como el mejor y diferenciado, resaltando sus cualidades que las demás no posean. En consecuencia, el concepto de valor se asume como la diferenciación en acción, como se definió anteriormente al materializar y visibilizar todos estos atributos distintivos de la institución, para hacer la oferta de sus servicios más atractiva para sus potenciales estudiantes, como para los que mantiene.